Teniente, llame. Bien, le avisaré. ¿Cuánto llevamos caminando? Una hora y cuarenta y tres minutos. Debemos de habernos perdido. ¿Quién es? Bad. Bueno, al menos él nos echará de menos. ¿Le dijiste que íbamos a volar? No, no quise herir sus sentimientos. ¿Y tú? Yo tampoco. Creo que será mejor que regresemos. ¿Sabes qué? Tú vuelve con tu precioso avioncito y yo seguiré buscando. Oye, Mac, ya me he disculpado. Y sí, ese avión es importante para mí, ¿de acuerdo? Era de mi padre. Aún así has corrido un gran riesgo. En aquel momento no me pareció que lo fuera. Olvídalo, es difícil de explicar. Inténtalo. No, será mejor que busquemos tu cabaña. Pero no es temporada de caza, no creo que encontremos a nadie. ¿No es temporada de caza? Serán prácticas de tiro. Guarda de caza, uno de los trabajos más desagradecidos del mundo. Más incluso que ser oficial del JAG. Decídelo, a cara o cruz. Está cerrado. Menos mal que lleva radio. ¿Crees que aquí vivirá alguien? Sí. Seguramente un miembro de la familia Kaczynski. Muy gracioso. Muy gracioso. No deberíamos decir algo. Está muerto. Claro, Denny. Bendice, señor, el regalo que te hemos enviado. Amén. ¿Qué? ¿Contento? Sí. Bien, coge el jeep y déjalo en Beaver Creek. Te recogeremos por la tarde. Lee, limpia la cabaña. Asegúrate de no dejar pruebas. ¿Qué ocurre? Las llaves siguen en su bolsillo. Genial, imbécil. No te quedes ahí parado. Búscalas. Hola. ¿Qué tal? ¿Es esa su cabaña? No, creo que está abandonada. Nos ha parecido un buen lugar para acampar. ¿Qué hacen por aquí? Bueno, nos hemos perdido. Nuestro avión ha tenido una avería. ¿Un biplano amarillo? Sí, exacto. Hemos tenido que aterrizar en un claro a unos tres kilómetros de aquí. Hola.